en Contexto.com Los tres gobernadores asistentes a la mesa técnica sobre la emergencia causada por la construcción de la represa de Hidroituango coincidieron en que les preocupa mucho la ausencia del gobierno nacional en las reuniones donde se trata la afectación causada por la sequía del río Cauca. Es un desconocimiento absoluto de lo que pasa y casi que una distancia terrible, terrible e insolidaria de esas comunidades que necesitan que la Autoridad Nacional Ambiental esté presente. Los mandatarios departamentales de Antioquia, Bolívar y Sucre anticiparon que pese a no encontrar apoyo del Estado para resolver con prontitud la emergencia ambiental seguirán buscando estrategias para mitigar el fuerte impacto que afecta principalmente a los campesinos y pescadores de los tres departamentos. Lo que buscamos nosotros es hacer unos estudios serios para evitar las especulaciones. El estudio que se toma hoy la decisión de hacer va a ser muy importante para cualquier apoyo que necesite, por ejemplo, el señor Procurador General de la Nación. Y yo creo que cada día se aclara más la situación para que los impactos negativos se resuelvan y respondan por ellos. En desarrollo de la mesa técnica para buscar estrategias se conoció un panorama desolador causado por el cierre de las compuertas de esa hidroeléctrica. En unos 15 días volverán a reunirse los tres gobernadores para analizar la hoja de ruta que se debe ajustar buscando apoyar a los miles desamnificados por la construcción de esa presa.